Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy yo, en el hoy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy, miércoles 5 de junio de 2019, un programa obviamente dedicado al Día Mundial del Ambiente. Ambiente y producción con un verdadero experto. El ingeniero agropecuario Alfonso Cufó García, él es docente investigador de las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y alguna vez hasta incluso mi compañero de banca, mi compañero de estudios. Es un grato honor tenerlo con nosotros aquí presente. Y ya que Alfonso es especialista en los temas ambientalistas y con relación a la producción agropecuaria, pues nos pareció oportuno invitarlo a conversar, a dialogar un poco sobre esta importante temática. Bienvenido, Alfonso. Gracias, ingeniero. Aquí, compartiendo con usted un tema muy importante que ahora sí, las empresas, las universidades, todo lo que nos conlleva el tema ambiental está teniendo una vital importancia en desarrollo. Así es. No todo, ahora ya todo, mejor dicho, pasa por el tema ambiental. Tiene que haber una firma de algún especialista en el desarrollo de esta actividad. Muy bien. Y en todo caso, vemos que surge en el mundo contemporáneo la corriente del ambientalismo. ¿Pudieras expresarnos, por favor, comunicarnos, compartirnos qué es esto del ambientalismo? Claro. Es básicamente adecuarnos a esta naturaleza que tenemos nosotros, que es el ambiente. El ambientalista ya se fija en la relación, en el espacio que ocupa dentro del ecosistema, lo desarrolla, no lo contamina, más bien trata de mitigar la contaminación que él la hace en presencia en este estado de la naturaleza y de ahí desarrolla sus actividades cotidianas, cuidando siempre, preservar el ambiente, comenzando desde su hogar al salir a la calle, al trabajo, en el trabajo mismo y hablar de cada una de sus experiencias con sus seres queridos, porque esto no llega solamente a uno, sino a toda la comunidad o a toda su familia. Siendo pequeño, recuerdo que en los buses había un letrero que decía, bote sus desperdicios por la ventana. Hoy es algo traído de los cabellos absolutamente. Claro. Crecimos con esa cultura del usa y bota. Exactamente. Bota la basura. No lo pongas en el bus, bótala a la calle. Y en la calle, obviamente, contribuimos a acrecentar un problema ambiental difícil. Exactamente, porque no es necesario tener tantos tachos de basura en las calles. Más bien, no deberíamos de ver tachos de basura. Tenemos que en nuestra basura transportarla y llegar a nuestro lugar, como lo hacen algunos países ya en temas también de desarrollo y temas de educación ambiental. Hay una percepción por allí, en algún momento determinado, inclusive me lo indicaron a mí, que nosotros los profesionales agropecuarios somos los que realmente destruimos el ambiente. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? No, realmente no, porque lo que hacemos nosotros es, primero ya cambiamos la idea de transformar la palabra, porque anteriormente se llamaba explotaciones agropecuarias, ahora son producciones o desarrollo agropecuario. Sistemas de producción. O sistemas de producción. Claro. Porque el explotar es como básicamente lo decía, explotar todo ecosistema. Lo que hacemos nosotros los agropecuarios justamente ahora es manejar la parte ambiental con la parte productiva, porque se lleva la mano, porque digamos a nivel de ganado, uno se alimenta de la tierra, de lo que es el pastizal y todo lo que es el pastizal, hay que cuidarlo. Claro. Hay que cuidarlo de una forma sostenible, para que no solamente sea consumido por este animal, sino por las otras generaciones o las otras especies. Partiendo del hambre, en el sentido de que el hambre es para todos los días, no es solamente para un día. Se habla de lo que es el aumento de carbono, por el tema del dióxido, dióxido de carbono, pero en lo que son las postas del ganado o los excrementos del ganado. Sí. Pero eso también es manejado de una forma técnica que puede ser inclusive hasta un sistema de biogás. Claro. O sea, ya no utilizamos el sistema energético ni combustibles, fósiles, sino que utilizamos algo que se produce a través de lo que es un animal bien alimentado y con un cuidado ambiental de su territorio, de su espacio, también adecuado. Claro. Es, como conversamos la otra vez, es respeto inclusive hasta de los propios desarrollos. Desarrollo por un animal cuidado, como desarrollo también de aumentar la producción para satisfacer la demanda mundial. Muy interesante. Estamos conversando con el ingeniero agropecuario Alfonso Cufo García, especialista en temas ambientales. Pero es momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra cinta. Muy bien. Gracias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos con Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo en el día especial, el día del ambiente, trabajando el tema de ambiente y agroproducción con un verdadero experto, el ingeniero Alfonso Cufo García. Y decíamos, Alfonso, que es importante que el ambiente y la agroproducción se lleven de manera sincrónica. Nuestro equipo de producción ha preparado una interesante nota con relación a lo que es ambiente y producción agropecuaria. Adelante con esa nota. A lo largo de la historia, el hombre ha diversificado los modelos de agricultura basados en las premisas de cuidado del suelo y la protección del medio ambiente. Uno de esos modelos es el de agroecología, orgánica o biológica. Este es un sistema de cultivo de una explotación agrícola autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales sin emplear productos químicos, sintéticos u orgánicos genéticamente modificados, logrando, de esta forma, obtener alimentos orgánicos, a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra, respetando el medio ambiente de manera sostenible y equilibrada. Agroecología. Una agricultura más sana y sustentable. Este modelo de agricultura de producción, además de contemplar el aspecto ecológico, incluye en su filosofía el mejoramiento de las condiciones de vida de sus practicantes, de tal forma que su objetivo se apega a lograr la sostenibilidad integral del sistema de producción agrícola, o sea, constituirse como un agrosistema social, ecológico y económicamente sostenible. Muchas gracias a nuestro equipo de producción por esa interesante nota. Alfonso, veíamos aquí un modelo de reducida dependencia de insumos externos, en este caso el de la agroecología. Sin embargo, también existe otro abordaje, la de la agricultura de agroexportación, que utiliza pues gran cantidad de tecnología y entre esa tecnología el tema de los químicos como tales, que pudieran parecer que necesariamente son los detonantes de algunos problemas ambientales. En tu visión como técnico investigador, como profesor universitario, como profesional que has estado vinculado a algunas instituciones con relación al tema ambiente y producción agropecuaria. O sea, ¿de qué manera creamos allí una sinergia entre ambiente y producción agropecuaria? Primero, dentro del video, y justamente iba a comenzar con esta palabra, modelo. Un modelo de gestión que debemos ya impulsar dentro de todas las actividades agrícolas y pecuarias, tal como se está dando inclusive hasta en los proyectos de vinculación que las carreras ejercen. Y este modelo también va a ser aplicado a una charla que se dará el día sábado en la Excuadro 2019. Sábado 8 de junio, 8 de junio a las 11 de la mañana en el Palacio de Cristal. Ah, muy bien, nos han solicitado esta especie. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar este tema? Claro, viendo el video, a veces me pongo a acordar cómo nuestros antepasados cultivaban sin los químicos. Claro. Entonces, pues existía este concepto ancestral, todavía existe. Claro, los saberes ancestrales. Los saberes ancestrales de utilizando ciertas especies de plantas puedo controlar tales plagas. Es lo que tenemos que nosotros retomar. Claro está que no va a ser de la noche a la mañana. Tiene que haber un control en ir mitigando, disminuyendo los agro tóxicos, acostumbrando nuevamente al suelo, que es el ente de la tierra, que es el que alimenta a las plantas y ahí va una cadena alimenticia, plantas y animales, y después al ser humano termina en nosotros. Muy bien. Puedo hacer este modelo de gestión, de desarrollo a nivel de una cadena trófica de la alimentación, comenzando con los nutrientes del suelo, recuperar el suelo. Muy bien. Las plantas, realmente controlar a los insectos, multiplicar los insectos benéficos. También. Que ayudan a eliminar a los insectos plagas. Porque el químico podría retener algo. Pero los insectos, como sabemos, se comienzan a adaptar a los ciertos químicos. Y la plaga comienza a incidir y ya el efecto químico no va a ser el efectivo. Y ahí eso ya hace algo importantísimo, que es que el ser humano moderno tiene que identificar las condiciones del agroecosistema en donde está trabajando. Tiene que adaptarse. Exactamente. Para adaptar sus sistemas de producción a las condiciones ambientales. Porque tradicionalmente lo que hemos hecho es ir a la inversa. Forzar a la naturaleza a que produzca lo que nosotros queremos. Y ahora, en esta parte orgánica, ecológica o biológica, como decía el video, también son exigencias del mercado. El mercado mundial exige que un producto ya sea totalmente biológico. Claro. Porque si no, ese mercado va a caer. Y obviamente está ganando peso poco a poco, hasta que un momento va a llegar el 100% de producto biológico y nuestro país se va a quedar atrás cuando tenemos productos todavía que se utilizan con químicos o agrotóxicos, con una ganadería no responsable y no sostenible. Claro, justamente estamos observando ahí en una gráfica en los televisores de nuestras pantallas que se ve una persona que está realizando una aplicación de un químico. Pudiera ser de un químico, pero no necesariamente tiene que ser un químico, pudiera ser también un orgánico. Claro, exactamente. O sea, de qué manera nosotros, como academia, como una institución preocupada por el ambiente y que la producción agropecuaria sea sostenible en el tiempo. Decíamos el hambre no es para un solo día, hay que producir siempre y comer todos los días. De qué manera irradiamos nosotros al territorio en el sentido de que lo impactamos de forma efectiva, de forma asertiva, de forma que vayamos desacelerando el uso de químicos, por ejemplo, y yendo hacia la agricultura orgánica, la agricultura convencional, un poco desacelerarla a efecto de que ese nuevo modelo que estábamos observando sea realmente más amigable con el ambiente. Primero va a ser con la investigación, con la investigación que tenemos que hacer con los estudiantes y con las autoridades de investigación de la Universidad Católica. De ahí esa investigación es dar ese resultado y después hacer la vinculación como lo estamos haciendo o como lo que hicimos en Salitres. En Salitres inició una idea de vinculación, pero comenzó justamente con un proyecto de investigación de agricultura orgánica a nivel de ciudad, que es lo que estamos replicando en varias ciudades y lo que vamos a hacer a futuro como universidad. Pero primero parte de la iniciativa de la investigación que queremos tener hacia la visión del mercado. Nosotros tenemos que ver el mercado que nos pide, el ser humano que nos pide y el ambiente que nos pide. Porque en un concepto personal, la tierra es un ente vivo que reacciona a todo lo que nosotros le atacamos, porque es el ser humano el que ataca a la naturaleza, no es la especie animal. Claro, y la plaga en este caso, el insecto, lo que trata es de sobrevivir. Claro, la especie animal, las vacas, los ceros, que anteriormente no se deserraron como producciones, igual hacían todas sus necesidades, todo su compostaje iba ahí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, aumentamos la ganadería y vamos aumentando mucho más porque ya hay unas nuevas, hay las buenas prácticas agropecuarias que la está iniciando Agrocalidad y que también es un socio estratégico nuestro que hemos asistido a su conferencia y ya ellos vamos a participar con nuestros estudiantes. Entonces viene de primero cuidar el ambiente, la necesidad que tiene el ambiente para a partir de ahí comenzar a desarrollar las producciones agropecuarias en beneficio de todos. Claro, y aquí habría una situación importante que es que hay que acompañar, en este caso al productor agropecuario, en términos generales de todas las economías de escala, a efecto de que sea sensible en tanto y en cuanto el ambiente realmente es el que concibe la producción como tal. Nosotros seres humanos lo que hacemos es cuidar hasta cierto punto, tal vez suplementar con el riego, con el abondamiento, pero el ambiente como tal es el que concibe la producción. Es el que mantiene, si el ambiente se siente amenazado lo que le hace es reaccionar. Si hay mucha sequía, pues es lo que hace es una fuerte inundación, un fuerte periodo de lluvias, para disminuir su temperatura, su humedad, el mismo ambiente se controla. Lo que nosotros es, a veces ponemos nuestra casa al pie del río, cuando ya no se despedida. El agua reclama su espacio. Usted ha visto que en las taludes de los ríos se pone maíz. Claro. Viene una corriente alta o una corriente fuerte, se lleva el maíz. Entonces, tenemos que también saber organizarnos territorialmente dónde producir y qué producir. Son ideas que antiguamente se han desarrollado y que actualmente, por tener mayor cantidad de producción, abarco todos los espacios posibles. Quiere decir que aquí tiene que haber necesariamente el diálogo de saberes, ¿no? Ese ancestral cultural y ese científico tecnológico que alrededor del ambiente y la producción agropecuaria tiene que ponerse de manifiesto. Y todo lo que va en ambiente, tomo las palabras de un video que justamente vi en una red social, justamente la que se maneja en la carrera agropecuaria AR, que entrevistaron a una persona en una salida de campo, que todas las profesiones radican del ambiente y de la agricultura. Así sea el abogado, el arquitecto, el señor de interés, todo radica en el ambiente y la agricultura. Porque inclusive ahora ya hay casas que son ecológicas. Entonces, arquitectura va a esa tendencia a casas ecológicas. Los diseños interiores también van a la parte vegetativa. Los edificios, grandes edificios, ya algunos edificios tienen, bueno, no puedo mencionar los edificios, pero terminan con su nombre, con garden, con agricultura o con algún tipo de... Con temas que los relacionan. Con temas, obviamente... Que lo practican. Exacto, pero que se vea la práctica. No simplemente es colocar una planta. O solo preocuparme el Día Mundial del Ambiente, de hacer una actividad y el resto del año no hago nada. O poner verde todos los edificios. No, no es así. Ya es progresar más. Y siempre lo importante es concientizar a las personas a cuidar este ecosistema. Claro. Es lo único que tenemos. Claro, definitivamente que es así. Y en eso la academia tiene una labor importantísima, trascendental. Y es el hecho de ir formando a las nuevas huestes que van profesionalmente luego a incorporarse en la actividad productiva y en este caso sensible hacia los temas ambientales. Se dice que el ambiente siempre pierde. ¿Qué opinas tú ahí? El ambiente se defiende. Se defiende. El ambiente se defiende. Se defiende cómo va evolucionando. Él puede lanzar una plaga. Claro. Y acaba con toda una producción. Justamente es la temática del siguiente y último bloque que es ¿Qué haríamos en el futuro? Para que ese ambiente sea sostenible y nos permita permanecer en él durante mucho más tiempo. Vamos a un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa dedicado al Día Mundial del Ambiente y Agroproducción con el profesor Alfonso Cufo García. Hemos estado conversando sobre temáticas muy interesantes. Alfonso, es importante pensar a futuro. Y ese pensamiento a futuro implica o pasa por que hayan buenas prácticas ambientales para la producción de alimentos. Entonces tenemos que seguir comiendo. Y en esa producción tenemos que hacer que de manera sostenible perdure la mayor cantidad de tiempo. Pensando en el futuro esas buenas prácticas ambientales dirigidas hacia la agroproducción. ¿Cuáles serían? Podemos hablar por ciertos ejemplos. Primero el tema de la amenaza que se dio la plaga del caracol en el arroz. De noche a mañana surgió esta plaga. Quizás fue introducida o el animalito se comenzó a reproducir. ¿Pero por qué aumentó la producción de ese animal o la data de ese animal? Es porque se eliminó el enemigo natural del caracol. Que es uno de ellos, que era el águila caracolera. ¿Y cómo se eliminó? Cortando el árbol para aumentar mayor cantidad de producción de arroz. El árbol anida en el árbol. Claro, no tiene donde posarse, no tiene donde anidar, va cada vez más lejos. Entonces, tenemos que recuperar la fauna y la flora en las producciones pecuarias que existían antes. Claro. El algarrobo en la producción, que aparte de la alimentación. El motor de la biodiversidad en el bosque secotropical. La sombra. El seibo también. Entonces, toda esa vegetación y fauna sería lo importante en la agricultura y en la parte pecuaria desarrollar, incrementar la fauna y flora que se perdió por la producción. O sea, una buena práctica ambiental sería conservar una buena parte de la vegetación natural, nativa, promover los árboles nativos también, mencionaste algunos, algarrobo, el guasmo, el seibo. Sí, que son promotores de la biodiversidad y que en un momento determinado pudiera, por ejemplo, establecerse parcelas agro silopastoriles con esa combinación. Sí, ya inclusive hay trabajos, inclusive un compañero nuestro, José Sago, tiene el tema de silopastoriles, el manejo de ganadería. Claro. Entonces, a futuro es eso. Mitigar, obviamente, el uso agrotóxico, eso nos indica no porque queramos, sino porque nos impone el mercado que tiene que ser orgánico. Y que estas grandes empresas ya están cambiando de una etiqueta roja a una etiqueta amarilla e incluso ya tienen su área biológica. Claro. Que ya tienen su etiqueta verde. Cómo ellos poco a poco van cambiando. No se puede cambiar el uso de tóxicos, agrotóxicos directamente a la agricultura porque no sería así. Claro. Tenemos algunas plagas que todavía no llegan, pero ya están presentes en otros países y se están mitigando con o controlando con químicos. Claro. Por el momento, acá en Ecuador no pasa eso, pero tenemos que reducir y hacer investigación. Claro. Dentro de los puntos, inclusive hasta por cada especie vegetal y cada especie animal. Lo acabas de mencionar claramente tú, la investigación. Es decir, estamos tratando al problema, a la plaga o a la enfermedad, momentáneamente con el químico, pero mientras estamos haciendo investigaciones para encontrar soluciones alternas. Exactamente. Para no usar los químicos. Y en eso esta universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene programas muy interesantes que promueven este tipo de agricultura alterna. Claro, inclusive la nueva tendencia que estamos ahora, bueno, que está vinculada con una universidad extranjera, con Almería, el tema de los cultivos bajo cubierta o el tema de la pesticultura protegida. Sí. Que eso obviamente, ya lo mencionas, es protegida, se desarrolla una parte. Hay cómo controlar. No es tan grande la expansión que se necesita, tenemos un cultivo permanente, un producto permanente dentro del mercado, se va a controlar con temas orgánicos, inclusive esto de aquí. Y esta actividad, y lo otro es el tema de la agricultura urbana, recuperar todos estos ambientes, sobre todo en las ciudades rurales. Oye, aquí lo puede hacer, pues una ciudad ya considerada una metrópolis, inclusive desarrolló, pero tenemos grandes espacios que se pueden hacer, el tema de agricultura urbana lo vamos a hacer, estamos haciendo un proyecto de vinculación. Qué bien. Y inclusive ya se dio el primer ejemplo de Salitra que ha sido perfecto, hay como más de 20 nuevos huertos que antiguamente no se podía ver. Y lo que nosotros teníamos en el patio, todavía podemos ver en algunas casas sus matitas de hierba lisa, pero por eso tiene que reforzar esa parte de la agricultura urbana. Hacer conciencia, hacer mayor investigación y sobre todo inculcar desde los niños el tema del cuidado ambiental. Si tuviéramos a... E incentivos para el ambiente. En otros países por tantas latas que tú pones en una máquina te da el pasaje, digamos aquí, digamos el pasaje en la metrovía. Claro. Por dos latas te dan un pasaje de la metrovía que existe en otros países. Ah, muy bien. Ese hay un incentivo directo a la persona. Poner multa, la verdad, coger al que vimos por la calle que botó algo, teniendo el tacho de basura a tres metros es bien complicado. Es complejo. Trabajar con una persona. Hemos estado conversando con Alfonso Cufo García, se nos ha terminado nuestro tiempo. Alfonso, un minuto para mirar a tu cámara el mensaje final a la nación y al mundo. Adelante. Realmente, creemos el ambiente, este ecosistema, tratemos de visualizar que no solamente es para nosotros, sino para generaciones futuras. Y que esto, a raíz de la producción pecuaria y la producción agrícola, va a fortalecer el cambio ambiental. Porque ya hacemos con una palabra el modelo de gestión agroproductiva que la Universidad Católica de Santiago de Quil lo hace a través de sus carreras agropecuarias. Muy bien, muchas gracias. Él ha sido Alfonso Cufo García, profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guilquil e investigador ambiental. Sigan pues con sus llamadas, sus teléfonos, sus correos, sus me gustas en las redes sociales. Esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy Franco Rodríguez. Muchas gracias por su sintonía. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.